Hola amigos, bienvenidos una vez más al templo del Game Boy. En esta ocasión voy a estar examinando dos tipos de pantallas para Game Boy Advance, las cuales son muy usadas en los mods en estos tiempos, la ya clásica AGS-101 contra los kits de pantallas IPS. Vamos a estar examinándolas, vamos a estar viendo qué nos están ofreciendo y vemos qué resultado nos ofrecen. Aprovecho para invitarte, si no estás suscrito al canal, que te suscribas para así poder seguir trayendo contenido interesante. Y si tú ya estás suscrito, te invito a que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y bueno, sin más por el momento, comenzamos. Bueno, primero que nada, ¿qué es una pantalla IPS? Bueno, es un tipo de pantalla que normalmente se utiliza en pantallas de tablets o teléfonos inteligentes. Son las siglas de In-Plane Switching. Se basa en los paneles LCDs convencionales. Es decir, esta tecnología surgió para dar solución a unas limitaciones de estos paneles convencionales, los cuales, pues entre otras cosas, tienen ángulos de visión pobre, baja calidad, brillo en colores, en algunos casos algo de lag. Las ventajas de este tipo de pantallas es que tienen más densidad de pixeles, más densidad de pixeles, por lo que veremos los juegos de un poco más grandes o estirados. Y bueno, amigos, las pruebas que vamos a estar haciendo aquí las voy a realizar con estas dos GBA CSP. La rojita, que está modeada con una... bueno, que no está modeada más bien, que tiene algunos otros mods, pero tiene una pantalla de AGS-101. Y bueno, la morada que tiene una pantalla IPS, creo que es la versión 2. Voy a traer a colación un poco el GBA con pantalla IPS que tengo. Y aparte, la que tiene mod con AGS-101. Aunque siendo honesto, los resultados van a ser los mismos en una SP que en la GBA, ya que, bueno, tienen la misma pantalla. Y bueno, las pruebas las voy a hacer con el Yoshi's Island de Game Boy Advance. Y bueno, estamos utilizando en la IPS, la Easy Flash Omega. Y obviamente, en lo que es la rojita con AGS-101, vamos a estar utilizando la Definitive Edition para poder correr nuestras pruebas. Y bueno, vamos a empezar con la parte de colores, para ver las diferencias que viene manejando. Y bueno, en cuestión de los colores, en sí, las pantallas de la AGS-101, los colores son un poco más nítidos, en cambio, con la pantalla IPS, que, bueno, dado la densidad de los píxeles que estábamos comentando, pues bueno, sí los vas a ver un poco más lavados los colores, con un poco de menos contraste, se va a notar un poco ahí la diferencia. Sobre todo, en juegos donde tú estés utilizando muchas texturas, muchas combinaciones de colores, ahí es donde se va a ver mucho la diferencia. Aparte, bueno, sí se va a ver un poco más grandes los colores, e inclusive pudieras ahí notar un poco algún frameskip, a lo mejor que eso ya es cuestión también de la versión que estés utilizando de tu flex o el PCB controlador de la pantalla IPS. Y como les comentaba, esto va a depender también mucho de la densidad de colores que esté manejando el juego. Yo, por ejemplo, lo he notado mucho con Street Fighter Alpha. Ahí es donde sí lo veo mucho, inclusive un poquito de lag en los controles. En el caso de los ángulos de visión, obviamente eso es una de las ventajas de la pantalla IPS. La vamos a poder ver en cualquier ángulo. en relación al asiento 1, que fue diseñada para ser jugada de una manera frontal. En el caso de la resolución, aquí, bueno, en definitiva, la pantalla IPS tiene todas las de ganar, ya que tiene 4 veces más pixeles que la GS101. En este caso, pues bueno, esa cantidad de pixeles, sí le dan un punch extra a la hora de ejecutar los juegos, ya que los vamos a ver un poco más grandes. Lo que sí es que volvemos al principio, los colores sí se van a ver un poco más claros, más deslavados, cosa que no se ve en lo que es una pantalla de AGS101. Aquí tenemos los dos ejemplos en GBA, en Game Boy Advance. Una que es una GBA modiada con la pantalla de AGS101 contra la pantalla IPS. Aquí, en el caso de costos y disponibilidades, la verdad es que la pantalla de AGS101 sí es un poco más escasa. Tendríamos que comprar un reemplazo de terceros, es decir, una pantalla no oficial, o bien extraerla directamente desde una SP101. Y bueno, el costo empezaría entre los 45 dólares. en comparación con las pantallas IPS, que tienden a ser un poco, los kits tienden a ser un poco más caros, pero sí están más disponibles. En relación con la AGS101, la verdad es que si consigues una pieza de terceros, sí tienes que tomar en cuenta de que a lo mejor la calidad de la pantalla no sea la misma a la original. Es decir, bueno, estás comprando un reemplazo, ¿no? Bueno, dependiendo ya del kit que tengas, estamos en un punto muy importante. En el caso de aquí, de la Game Boy Advance SP morada, tenemos una pantalla IPS, la cual solamente requiere un punto de soldadura, en que es en la placa, para poder controlar el brillo. Como les comentaba, dependiendo del kit que ustedes estén adquiriendo, son la cantidad de cables que tenemos que soldar, especialmente en Game Boy Advance. Ahora, estamos viendo la pantalla de la AGS101, realmente como la placa es una 101, pues realmente es plug and play, no tenemos mucho que decir. En caso de ser una GBA, sí vamos a necesitar un flex especial, para poder controlar el brillo de la pantalla, pues necesitaremos hacer algunas soldaduras en la pantalla, pero típicamente es nada más de colocar el flex, el adaptador y bueno, conectar la placa. Para el caso de las pantallas IPS, en el caso de GBA, sí necesitamos algunas más soldaduras. En este caso, tengo una versión también 2, con un cable flexible, un PCB flexible, y pues ahí sí tuve que hacer el soldado de aproximadamente 3 cables, para poder hacer lo que es el control del brillo. En este caso, sí es un poco más laboriosa la instalación. Como conclusión, yo sí creo que las pantallas IPS son una opción magnífica, para darle una nueva vida a nuestras consolas, pero ya dependerá de nuestro gusto. Personalmente me gustan, pero sigo prefiriendo la pantalla del AGS 101, ya que bueno, a final de cuentas, los juegos fueron hechos pensados en ese tipo de pantallas, y no en las IPS. Aunque siendo honesto, los juegos lucen espectaculares. En sí, si tu prioridad es dejar lo más original posible tu consola, entonces el AGS 101 es tu opción. Como ventajas que tienes sobre una IPS, es que es alrededor de un 30% más ahorradora de batería, en relación a una pantalla IPS. Aunque bueno, esto ya dependerá de factores externos, como la salud de tu batería, el nivel de brillo que estés utilizando, la versión de la pantalla que tengas instalada, o si estás jugando o no con una flashcard, como una Easy Flash Omega, o un Everdrive. Y bueno amigos, déjenme en los comentarios sus opiniones, acerca de estas pantallas, qué les parece, qué les gustan. También, bueno, aprovecho para pedirles que se suscriban al canal, y bueno, activen la campanita, para que YouTube les recuerde, cuando tenemos un nuevo video. Bueno, sin más por el momento, me despido, hasta la próxima. Bye. Chau.